En el punto en donde estoy No hay nada que esperar Porque las cosas que ves Son mis recuerdos cada vez En el punto siempre estoy Esperando continuar Si alguien se acuerda de mí Para alzar mis manos si me ve Nadie viene por aquí Cuando quiero escapar En el punto siempre estoy Esperando por tu amor Nadie viene por aquí Cuando quiero escapar En el punto siempre estoy Esperando por tu amor Todo el tiempo estoy aquí Caminando en círculos Por si un día Por tu amor Nadie viene por aquí Cuando quiero escapar En el punto siempre estoy Esperando por tu amor Todo el tiempo ¡Suscríbete!